La Secretaría de Desarrollo Social hizo la entrega de cartas de notificación a beneficiarios del programa Sociales Mujeres Emprendedoras, módulos de autosuficiencia alimentaria, mejoramiento de la vivienda y acciones de protocolo de atención a personas vulnerables, esto de diferentes municipios de la zona de las altas montañas. El titular de la Sede Sol, Guillermo Fernández, participó en esta entrega que se hizo en Fortín, en donde estuvieron beneficiarios de los municipios de Yanga, Amatlán de los Reyes, Córdoba, Chocamán, Izhuatlán y Fortín, y se destacó la derrama económica en este distrito por la cantidad de 5 millones de pesos, siendo 1.400 beneficiarios en situación vulnerable. Pero no dejaremos nunca de seguir apoyando a la gente que más lo necesita, porque atrás de todo eso está el abatimiento de los indicadores de pobreza, acceso a buena alimentación, a las mejoras de la vivienda, a la infraestructura social básica. Refirió que todo esto se continuará haciendo, pero en un tiempo más corto, debido a que se aproxima la veda electoral y también la entrega-recepción de la administración estatal. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.